A pocos minutos del centro de San Isidro de General está la comunidad de Valencia de Páramo. Desde este fin de semana los niños de esta zona generaleña ya cuentan con el parque infantil en un esfuerzo conjunto entre la Asociación de Desarrollo, la Municipalidad y el Patronato Nacional de la Infancia. Para esta inauguración se realizó un acto protocolario y el corte de la cinta y luego los pequeños comenzaron a disfrutar de este parque. Los del pueblo vengan a jugar aquí con los chiquitos y toda la comunidad, este parque está para todos. El Pasamanos. ¿Querías un parquecito así aquí en la comunidad? Sí. ¿Lo vas a disfrutar mucho? Sí. Muy lindo. ¿Qué es lo que más le gusta? Los Pasamanos. Muy bonito para venir a entretenerse. El Pasamanos y el Tobogán. En la Asociación de Desarrollo Integral de Valencia de Páramo están muy satisfechos con este parque, pero desde ya piensan en una obra de mayor dimensión, ligada a la naturaleza. Completamente por esta obra que ya logramos culminar, ¿verdad? Es una parte, aunque está muy bonito todo el apoyo del PAN y todo lo que ha representado el apoyo comunal, pero falta más, o sea, este parquecito nosotros lo visualizamos en tres, cuatro años como un lugar maravilloso donde las familias pueden venir completas a disfrutar, porque hay algo interesante, que el terreno que está hacia atrás es patrimonio de la comunidad. Entonces, la idea es que este parque sea ampliado, o sea, no solo el parquecito infantil, sino hacia atrás, empezar a arbolizar, a sembrar plantas ornamentales, a ser un lugar de ensueño, esa es la idea, a ser un lugar maravilloso, bonito. Que los niños puedan disfrutar de estos espacios y estén en movimiento son aspectos que destacaron en el Patronato Nacional de la Infancia. Para el Patronato Nacional de la Infancia es muy importante llegar a las comunidades y especialmente poder mover a los niños y a las niñas, ¿verdad? En esas actividades y que papá y mamá estén por ahí cerquita, acompañándolos en este proceso del derecho al juego, ¿verdad? Que es súper importante y que después de ahí vamos a tener un niño saludable, un niño que puede accesar al sistema educativo con mejor ánimo, ¿verdad? Entonces, eso ha sido una acción muy importante del Patronato Nacional de la Infancia en todo el país, ¿verdad? Y especialmente, bueno, ahorita en Pérez Celedón tenemos bastante labor con relación a esto y tenemos a los niños y a las niñas moviéndose alrededor de papá y mamá de la mano con las asociaciones de desarrollo y la municipalidad también y otras organizaciones. Ya son 18 parques instalados en Pérez Celedón y queda uno para completar los 19, aunque ya hay varias comunidades solicitando un parquecito de este tipo y por eso en la municipalidad de Pérez Celedón esperan la colaboración de las nuevas jerarquías del PANI para continuar con estos proyectos. Nos queda el de San Ramón, que es el último que vamos a inaugurar porque ellos están haciendo una infraestructura diferente para darle protección y como es la zona del bambú, ellos quieren darle algo en honor a esa fábrica de bambú y al apoyo que esa empresa está dándole también al parquecito. Todos los niños de Valencia de Páramo agradecieron esta obra que les permitirá pasar momentos de esparcimiento.